... En la tarjeta día crees? ¡Ja! ¡Ya! ¡Tengo la tarjeta! ¡No estoy componido! ¡No estoy componido! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Use! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Mirá! ¡Tú ve! ¡Está perfecto! ¡Mirá! ¡Muchas gracias! Si hay un punto a partir de las 12 más o menos ya van a estar, ¿qué haces? ¿Por favor tenés que ganar una batería? ¡Vacá acá! ¡Si va con esa cabeza! ¡Vacá acá! ¡Vacá acá! ¿Tenés lugar en el mapa? ¡No! ¡Vacá allá! ¡Vacá allá! ¡Aquí me olvides! ¡Vacá allá! ¡Vacá allá! Gracias. ¿Ven a trabajar, anda? ¿Ven a trabajar? ¿Ven a trabajar, anda? 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 ¿Ven a trabajar, anda?